Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital. Mi nombre es José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de Marketing de Brainsins y presentador de este programa. Os recuerdo antes de nada que tenéis más información de cada uno de nuestros podcasts, así como artículos complementarios y mucha más información en nuestra página web, en punto digital, en punto digital, que nos podéis seguir a través de Twitter, de Facebook y un montón de canales, los tenéis todos en nuestra página web, además que nos podéis seguir a nivel de escuchar el podcast a través de iTunes, de iVoox, Audioboom, Stitcher, en función de vuestra plataforma tenéis un montón de opciones. Lo dicho, ir a la página web en punto digital, en punto digital y ahí podréis acceder a todos nuestros canales y a nuestras cuentas sociales. Esta semana retomamos la sección de gamificación y engagement de la mano de nuestros amigos de iWin y más concretamente nos vamos a centrar en gamificación aplicada al mundo farmacéutico. El mundo farmacéutico es un mundo que hasta ahora ha estado muy poco digitalizado, pero se está digitalizando y transformándose a pasos agigantados, al igual que el mundo de la medicina. Y para ello contamos con dos charlas que ocurrieron, que se grabamos en el último GWCX, Mini Gamification World Congress, que se organizamos hace unos meses, organizaron los chicos de iWin y en este evento hubo dos charlas relacionadas con la gamificación y el mundo farmacéutico. Una de ellas mucho más ligada al mundo de los pacientes y otra de ellas, que es la segunda charla que vamos a tener hoy, están mucho más ligadas a lo que es la gestión de recursos humanos en el mundo de la salud, que tiene también sus peculiaridades. Empezamos con el caso que se llama Lola, con Patricia Pozo y Marta Torres, que son responsables del grupo de cefalea y doctor neurológico del Hospital Valdebron, y que nos cuentan este caso de Lola y cómo se puede aplicar la gamificación para mejorar la vida de los pacientes. Es dirigida al Hospital Valdebron, es un proyecto denominado Lola Patient Journey, pero patrocinado por la farmacéutica Kiesi, a través de la cual se permite a los médicos neurólogos interactuar durante 10 días con un paciente virtual. En este caso una paciente virtual que es Lola y para poder aprender diferentes estrategias, tanto diagnósticas como terapéuticas, para los casos de migraña episodica en concreto. Como veis, vuelvo a que las aplicaciones son múltiples. Para ello encontramos con Patricia Pozo. Patricia es doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en Neurología del Hospital Universitario Valdebron de Barcelona y jefa de la unidad de cefalea en el mismo hospital y en el Quirón también de Barcelona. Ha recibido numerosos premios científicos, publica artículos dirigidos a estudiantes de doctorado y enseña a residentes, estudiantes de medicina y otros neurólogos y médicos. Su leitmotiv es comprender mejor la fisiopatología de la migraña, mejorar la calidad de vida de estos pacientes con cefalea y socialmente educar a profesionales y pacientes sobre cómo funciona el cerebro y cómo interactúa con el medio ambiente. Por último, señalar que es tan apasionada de lo que hace que desarrolla un sitio web que es www.midolordecabeza.org que cuenta actualmente con más de 5.200 usuarios registrados y más de 27.000 seguidores en Facebook. Seguro que no lo conocíais, pero me parece absolutamente fascinante la iniciativa. He tenido oportunidad de meterme y te doy la enhorabuena por ello. Así que nadie mejor que tú, Patricia, para contarnos cómo desde la gamificación se puede aportar a este mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por la presentación. Y es divertido venir a algo así. Nosotros los médicos estamos bastante acostumbrados a dar conferencias. Normalmente son conferencias de médicos en las que el lenguaje que utilizamos es fácil. A pesar de todo, como dice ella, yo estoy acostumbrada a hablar con pacientes que son gente normal como vosotros. Nosotros somos los anormales, que tenemos un vocabulario diferente y espero entonces que ser comprendida hoy. Pero bueno, yo creo que lo vais a entender perfectamente. Primero, antes de hablar en sí de conocer, lo que haremos luego, ya lo veréis, va a ser conocer a Lola. Pero antes quería situaros en lo que estamos haciendo, o lo que concretamente hago yo y algunos neurólogos del mundo, que es dedicarnos a nuestros pacientes todos los días. Y esta es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser son la gente que en este caso sufre. Y para que os hagáis una idea, porque la gente de esto de la migraña, la migraña parece que, bueno, como es invisible, pues que no impacta. Hija mía, no será para tanto, ¿no? Hay tomate algo, de verdad. ¿Cuántas veces ya te lo he dicho? Pues estas son las frases que viven nuestros pacientes y se sienten, como veréis, pues bastante defraudados e incomprendidos. Pero os voy a hacer una idea de lo que es esto y de lo que supone para, bueno, mucha parte de la población, como veréis. Por ejemplo, una historia bastante normal, esto no es lo peor que podemos encontrar, diría mi pasaporte, es decir, tengo 54 años. Mi migraña empezó a los 14. Tengo, te cuenta, ¿cuántos días tienes a la semana? Dos días a la semana. Que si lo multiplicamos por los meses son 12 meses al año. Que son, me refiero, dos días por 12 meses son 96 días al año. Que si sumamos son 3.840 días en 40 años. Lo que quiere decir que ha perdido 10 años y medio de vida. Es decir, que en vez de tener 54 años es como si hubiera vivido 39 años y medio. El impacto que tiene la migraña es enorme. Enorme. Y ahora lo veréis porque os enseñaré algunos estudios que lo demuestran, que no solo lo digo yo. Y además, ¿cómo se sienten nuestros pacientes? Nuestros pacientes se sienten impotentes porque nadie les escucha, porque piensan que no es creíble lo que dicen. No encuentran desencadenantes. Viven con una ansiedad anticipatoria al dolor y van haciendo, son un Google constante, todos lo somos, para encontrar algoritmos de predicción del siguiente ataque. ¿Qué he hecho para intentar evitar y adoptan conductas de evitación para intentar que no tengan una migraña siguiente? Se siente defraudado porque van a médicos que no les hacen ni caso. Porque les dicen que, bueno, pues hija mía, tampoco exageres. Te he dicho que te tomaras un poco ibuprofeno. No va para tanto. Y se sienten muy estresados, como digo, por esta ansiedad anticipatoria. Y lo que les ocurre es que cuando acaba un ataque de migraña, porque esto ocurre en ataques, en brotes de dos o tres días de duración que van pasando, puedes tener, como decía yo, pues dos días a la semana, pasan entre las crisis. ¿Y por qué pasan entre las crisis? Porque de repente quieren hacer y disfrutar de aquella vida que no han podido hacer durante dos días. Y durante a lo mejor los siguientes cinco días se sienten eufóricos, tienen una actividad frenética, están súper activos para volver luego a un ataque que les invalida. Normalmente la mayoría de médicos se pondrían esta cara frente a un ataque, no, frente a una persona que le cuenta este un poco horror de vida, porque no es nada agradable. Y de vez en cuando se encuentran con alguien, que pueda ser yo en este caso, pero hay algunos médicos que también sonríen frente a estos pacientes porque sabemos que podemos mejorar su vida. No es fácil, pero se puede hacer. Así que nuestra misión como neurólogos especializados en cefalia, pero como neurólogos en general y en concreto la misión de mi vida, es mejorar la vida de nuestros pacientes. O sea, sería la misión, ¿has visto? Nos hemos profesionalizado los médicos, sabemos decir misión y visión. Sí, sí, no os creáis que también hacemos cositas de estas. Eso lo han utilizado los de Iberdrola, nuestra misión y visión era esa. Y nuestra visión de cómo lo tenemos que hacer es investigar con creatividad e innovación, ¿has visto qué palabras? Creatividad. Utilizando la última tecnología de manera multidisciplinar y sobre todo centrados en nuestros pacientes. Y lo que os decía, a nivel epidemiológico, la migraña impacta muchísimo. Está considerada, esto es el estudio que sale cada cinco años publicado en The Lancet, supongo que es un nombre de una revista que os suena, es una revista muy importante. Este estudio es a nivel mundial, global, lo financia la Fundación Bill y Melinda Gates cada cinco años. Y lo que hacen es mirar el impacto que tienen las enfermedades en dos áreas, que son los medidos por años de discapacidad y por mortalidad. Son las dos variables que más, bueno, que más en el fondo nos acaban impactando. Es cierto que la migraña no está en el índice alto de mortalidad, pero es la séptima causa y lo lleva siendo desde hace años. No porque hoy en día vivamos, creemos más estresados, hay más migraña, porque no la hay. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad siguen estables desde los años que podemos contarlo. Y es la séptima causa, séptima causa a nivel global de todas las causas que uno se pueda imaginar de discapacidad. Es la segunda causa de discapacidad a nivel de neurología general después de también el ictus, que van ahí a la par, el ictus también en mortalidad. Y si se mira en concreto, porque esto se puede desglosar por países, por sexos o por género y por edades, entre los 25 y 55 años es la tercera enfermedad que más años de discapacidad generan las personas. Yo siempre digo que una cosa es tener a lo mejor, bueno, que no se lo desearía por supuesto a nadie, pero a lo mejor tener una paraplegia, no poder caminar o tener un dolor en una pierna. Pero esto, para que entendáis, lo que te duele es el alma, lo que te duele eres tú, eres tú que no eres capaz de pensar, no eres persona, eres tú el que se pone de verdad enfermo. Y desaparecer del mapa como tú, como persona, durante tantos días en tu vida es un auténtico horror. Y si alguno, por el número de personas que sois, porque para que sepáis la migraña tiene una prevalencia del 12%, o sea que aquí, como somos bastantes, seguro que hay migrañosos, que entenderán un poco lo que digo quizá. Así que es lo que pone aquí, la migraña es una de las enfermedades más discapacitantes y realmente es algo que cuesta. ¿Qué tipo de medidas un poco generales tenemos? Es decir, ¿qué cosas podemos hacer para nuestros pacientes? Pues al tratarse de una enfermedad crónica, que tiene unos ataques que son recurrentes, con una frecuencia variable, lo que nosotros recomendamos a la gente mucho es, o lo que les hacemos, es enseñarles sobre cómo funciona su cerebro. Les explicamos muy bien a tu cerebro de esta manera y te voy a intentar ayudar a que tú lo entiendas mejor para darte las herramientas para poder hacer. El problema es que todo esto que os estoy explicando, que parece muy obvio, dar herramientas un poco de hábitos higiénicos, recomendar, por ejemplo, que se aíslen un poco el entorno. Bueno, ahora no voy a entrar en todo el tratamiento que podemos hacer, pero para que veáis que se pueden hacer cosas. Todas estas cosas que parecen tan obvias, les recomendamos, por ejemplo, esto es nuestra web que comentaban antes de mi dolor de cabeza, donde marcan los días de calendario, donde tienen herramientas, pueden hacer un seguimiento de su salud neurológica en relación a las cefaleas. Pero sobre todo lo que falla es que, y lo he puesto antes, la mayoría de médicos no están interesados en esto y no saben lo suficiente, en parte porque supongo que no quieren saberlo. Nosotros también estamos intentando motivar a nuestros, no solo a nuestros pacientes, que yo creo que poco a poco a través de esta web y de otras iniciativas se van motivando para ellos exigir, porque al final la revolución tiene que venir desde el paciente en este caso, pero porque, o sea, un 12% de la población son 4 millones y medio españoles, o sea, al final es mucha gente. Entonces, pero el problema fundamental es que estos 4 millones, si se nos revolucionan y empiezan a exigir o pedir, por favor, que se les visite, no tienen a médicos preparados. Y no tienen a médicos preparados porque en la neurología, os contaré una anécdota, que es que cuando yo me fui a Estados Unidos a especializar en migraña, estuve un tiempo allá, y volví, bueno, más o menos pues miré un poco dónde podía ir a trabajar, y me entrevistó, no voy a decir qué hospital ni qué jefe de servicio, pero me entrevistaron para preguntarme un poco pues yo qué hacía y demás. Y cuando acabo la entrevista me dijo este jefe de servicio, ¿y tú que eres como una niña tan lista? Niña, tan lista, ¿por qué no te has dedicado al Alzheimer? Y digo, ¿por qué soy lista? Me fui de la entrevista, por supuesto, y en ese hospital no estoy trabajando ahora mismo. Pero bueno, entonces total que eso cuesta mucho, cuesta mucho motivar a los médicos para que entiendan esto que yo lo tengo tan claro que ellos también lo entiendan. Entonces por esto consideramos que era interesante y con la iniciativa de Kiesi, la verdad es que yo estoy acostumbrada a trabajar con muchos laboratorios y me han parecido, por lo que llevo trabajando y tratando con ellos, ahora pues un laboratorio innovador que está dispuesto a entender y en invertir en ideas diferentes. Y la idea era un poco encontrar maneras de motivar, eso de la motivación, de que lo hagas con tu pasión, que encuentres el porqué de tu vida en parte, pero que lo hiciesen de una forma un poco diferente utilizando la gamificación. ¿Y por qué gamificación? Y luego os enseñaré un poco de qué va Lola para que veáis que es graciosa. La gamificación y esto, claro, esto lo tengo que poner porque soy neuróloga, sino esto que ocurre que si resulta que yo convenzo a mis neurólogos diciendo lo tienes que hacer, no lo van a hacer. Los neurólogos somos la especialidad más científica dentro de la medicina. Nosotros no se nos convence con artículos, se nos convence con ciencia, si no, no funciona. Entonces yo les tuve que convencer y decir, mira, vosotros es que lo vais a hacer porque fijaos, fijaos este estudio, lo que dice. Bueno, pues resulta que qué es lo que recordamos y esto es en esta pirámide. Recordamos el 90% de lo que decimos y hacemos. ¿Esto qué significaría? Por ejemplo, una representación teatralizada. Al que vosotros estéis hoy aquí os vais a acordar muchísimo porque me veis, porque estáis atentos, porque me estáis escuchando. Es una representación un poco lo que yo estoy haciendo ahora. Recordamos un 70% si participamos en una discusión, una charla, un debate. Esto voy a intentar recordarlo y si alguien me pregunta en el futuro lo sabré recordar. Recordamos un 50% de lo que oímos y vemos, por ejemplo, una película o una demostración. Un 30% de lo que vemos, como observar una imagen. Un 20% de lo que oímos y un 10% de lo que leemos. Entonces hoy en día la ciencia se transmite mucho por artículos. La gente lo que hace es, como decían antes, coger el PDF del artículo y lo lee. Y luego les preguntamos al cabo de un tiempo y nos acuerdan de nada y no les motiva nada. Entonces teníamos que encontrar maneras para intentar que recordaran mejor lo que a nosotros nos interesa que recuerden y que básicamente son técnicas terapéuticas y estratégicas frente a pacientes. Y en cuanto a la gamificación y la neurotransmisión, que ya digo que por eso los neurólogos tenemos que hablar de nuestros neurotransmisores, de cómo funcionan, qué núcleos, qué zonas del cerebro se activan. Pues al final la gamificación en el fondo trabaja con la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos ayuda a, bueno aquí pongo incluso quién los descubrió y demás, pero que se encarga un poco de enamorarnos. Nosotros nos enamoramos con dopamina, cuando no está súper enamorado. Y nos ayuda un poco a recordar frente a la recompensa un poco a cosas que están en el fondo incitadas por el juego. Cada vez más entendemos, por ejemplo, que a un niño, si tú le dices, por ejemplo, pues aprende que luego te daré. Este concepto de la recompensa frente al juego hace que el niño se motive más, como decían también antes. Y esto ocurre básicamente por la dopamina, que lo que hace en el fondo es producir placer sobre algo que nosotros pensamos que obtendremos una recompensa. Así que es interesante y algún día si no entraremos mejor en qué áreas incluso cerebrales se potencian para que recordemos mejor con la dopamina aquello que estamos aprendiendo. Entonces, no sé si podéis poner quizás el vídeo de Lola y vamos a entender un poco de qué va este juego. Porque ahora no veo... Sí, yo creo que... Podemos poner ahora el vídeo, no sé si... Hola, me llamo Dolores, pero puedes llamarme Lola. Soy un programa de formación y entrenamiento dirigido a médicos neurólogos, patrocinado por Kiesi, compañía farmacéutica multinacional con más de 80 años de experiencia, que ofrece soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas. Me pongo literalmente en tus manos, para que me ayudes a encontrar el mejor tratamiento para mis dolores de cabeza. Tendrás que atender mis consultas, evaluar y tratar mis síntomas. Descarga e instala la app Lola en tu móvil y permanece atento a mis preguntas. Podrás interactuar conmigo cada día desde la palma de tu mano. A medida que vayas avanzando podrás ver cómo evoluciono. Una experiencia única y memorable que favorecerá la formación médica sobre el tratamiento de la migraña. ¿Qué me dices? Me pongo en tus manos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, básicamente es un tamagotchi. Se va a morir casi si no la cuidas. Entonces lo hicimos de manera muy divertida. Primero se llama Lola, claro, Dolores. Esto cuando nos viene paciente. Señor, es que yo me llamo Dolores. Yo ya, ya, hija mía. Pobrecita el día que te pusieron el nombre. Pues era un poco la gracia de que se llamara Lola para empezar. Lola además es residente en pediatría. O sea, nuestro personaje es un residente en pediatría que además se enamora del adjunto. Hemos hecho anatomía de Greya aquí dentro. Lo que pasa es que no lo podéis ver del todo. Para eso lo tenéis que descargar y contestar bien a las preguntas. Porque si Lola se muere es como el tamagotchi. Estás ahí muy estresado. O sea, ojo, que a Lola no le pase nada. Y la verdad es que de los residentes o así que lo están utilizando porque básicamente lo que lo hemos hecho cortito para que la gente tampoco se nos se arte y que realmente el nivel, al menos en la primera vez que hacemos esta experiencia, pues sea al nivel de adherencia, llamémosle a la app, sea alto. Lo hemos hecho en diez días un poco. Aquí lo pone. Lola es residente pero también paciente. O sea, que tenemos muchísimos nosotros residentes y médicos que tienen migraña. Así que se pueden sentir también un poquito como identificados con además el tipo de vida que lleva. Es muy fácil para una persona como un neurólogo que está aprendiendo, un neurólogo residente o joven, que venga a alguien y le explique que al salir de guardia tengo migraña. Entonces se siente muy identificado con el problema que antes comentaba. Tenemos que sentirnos identificados con aquella persona que nos llama. Pues en este caso el que fuera una residente en pediatría era divertido. Y el que se enamora de un adjunto también, porque esas cosas pasan. Y entonces, pues el objetivo básicamente es que se les hace preguntas y tenemos que contestar bien a las preguntas. Y esas preguntas al final son las que a nosotros nos ayudan a saber que se están formando bien. Y como digo, la frecuencia es una interacción diaria o unas interacciones diarias durante diez días y están un poco al tanto de lo que le está pasando y ella te va planteando cuestiones que le ocurren en su vida. Lo presentamos hace poquito, el 28 de octubre, ya se han descargado bastantes. Llamémosle, o sea, la app se ha descargado bastante y por ahora, ya digo, la gente que tengo cercana todavía no podemos evaluar si ha gustado mucho o poco, pero parece que les hace gracia. Y el índice de finalización en diez días está siendo más o menos del 85%. O sea, que bastante gente llega a completar los diez días. Pues yo creo que ya está. Gracias a todos por vuestra atención. Después de escuchar este pasionante caso, seguimos en el mundo farmacéutico y en la intersección de la gamificación, el engagement con el mundo farmacéutico, pero nos movemos hacia un área que tiene más que ver con el negocio, que es la multicanalidad. En esta charla, Jovi Mateo, de Beringer Ingelheim, nos habla de cómo han utilizado en esta farmacéutica la gamificación para mejorar la omnicanalidad en marketing y en comunicación con su proyecto Focus on People. Hola. Yo llevo tres años en Beringer Ingelheim. Me tardé dos semanas, creo, en ver vídeos para poder decidir. Entonces, hasta ahora solo tenía un problema y era que la gente no me llamara Jolly, Jogi, Jolly, Til... Y yo con Bon Jovi sobreviví bastante bien. Beringer, me está costando algo más. Con lo cual a Vanessa le decía, si no lo dices bien, no sufras. Forma parte de la formación de toda la persona que empieza a trabajar en Beringer. El primer reto es, tienes cinco oportunidades para decir bien el nombre. Cuando pasan dos semanas, tienes dos oportunidades para decir bien el nombre. Y luego ya llevo tres años y alguna vez no lo digo bien. Cuando vienen los alemanes sí, porque entreno, todo es cuestión de entrenar. Y luego ya, pues si me relajo, con Beringer es suficiente. No hay que decirlo todo. Corporativamente sí, pero España es diferente. ¿Vale? Voy a coger el mando, que creo que así ayudará. En la parte de colaboración, cuando se dice, ¿no? Bueno, mis amigos me dicen que soy una enferma del aprender. Hasta la vista que soy mucho más joven de lo que soy. Me une, igual que al compañero de Cajamar, me une el deporte. Evidentemente no era básquet. Yo era de handball o balonmano o también esto de los nombrecitos, es de verdad. Creo que cuando se hace colaboraciones en equipo, al final, dentro de Beringer, yo pertenezco a Omnicanalidad, que como le digo a mis hijos, yo evoluciono como los Pokémon. Primero era multicanalidad. Ahora somos Omnicanalidad. Ahora pertenecemos al departamento de Customer Insights. La red de ventas siempre se ríe mucho de nosotros porque dice que por qué no hablamos cómo tenemos que hablar y no inventarnos palabrota. Al final, lo que os quería decir también, explicar, no sé si todo el mundo sabéis quién es Beringeringer. Solo por situaros, estamos entre las 20 compañías farmacéuticas más importantes del mundo. En el caso de España llevan 60 años, llevan porque yo no los llevo, 60 años no me conservo bien, pero tanto no. Llevamos 60 años en España. Hacemos y producimos y comercializamos productos farmacéuticos, tanto de salud humana, esto de humana, que da muy extraterrestre, no humana, y animal. En mi caso, estamos dentro de lo que llamamos Human Pharma. Tenemos dentro de los pilares que nos mueven en Beringer, uno es el aportar valor a través de la innovación. Está claro que hace 60 años el foco era el producto. En este caso, con el nacimiento de nuestra área de omnicanalidad, que en el caso de Beringer llevamos 5 años, yo llevo 3. Empezamos una persona el primer año, 3 personas el segundo, 7 el tercero, somos 21. Con lo cual yo creo que también todo se está transformando. El sector farmacéutico chachi chachi por divertido, aquí que queda entre nosotros, pues no era la banca. La banca, por experiencia puedo decir que tampoco éramos los más divertidos. Omnicanalidad, sí. Y como somos vistos así los raros, me ha hecho mucha gracia cuando decían el PDF, Dios, yo me tragué entera la formación de Beringer, te lo juro que era para cortarse las venas. Yo creo que cuando hay una compañera de formación, yo digo, yo estoy por pedir un plus, el primer mes te tienen que pagar más, solo por soportar eso. Y al final, siempre el foco de la formación es aprender. No es pasar el PDF, poner tu password, pum, ala. Si haces algo mal, lo aprendiste, lo aprendiste, no. Pasaste el PDF, diste al pull y subió. Entonces, la intencionalidad es que hay que aprender y que no se tiene uno por qué aburrir aprendiendo. O sea, que no pasa nada por pasárselo mínimamente bien, ¿no? Cazando pokémons, pues se hace deporte y se lo pasa bien, pero a lo mejor el foco es hacer deporte, si no, no saldrías de tu casa. En Beringer se prohibió, ¿eh? Cazar pokémons no se podía. No sé si pasó en más sitios eso, ¿no? La enfermedad del pokémon. Que iba gente ya que rozaba la enfermedad, que estabas sentado allí y te pasaban así. Y yo decía, de verdad, ¿qué estás cazando? Me estoy flipando. Yo no era mucho, ¿eh? De pokémons, pero bueno, lo tendré que probar. En nuestro caso, la estrategia unicanal, ¿qué nos pasaba? Que la estrategia unicanal, como estrategia, queda muy chachi. Los powerpoints nuestros eran dinámicos y guays. Poníamos vídeos, que yo flipaba un poco y decía, ¿cómo hemos innovado? Hemos puesto un vídeo. Y no, y la gente agradecía poner vídeos. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Claro, vídeo, 45 PDFs, es la leche. O sea, ya, es innovación ya, ¿no? Cuando en nuestros pilares está la innovación, pues la innovación va ligada a que tenemos que tener el pensamiento no solo en hacer productos nuevos si en todo lo que hacemos debemos intentar siempre innovar en algo. Y por innovar no implica solo meter tecnología a las cosas, ¿no? Cambiar procesos también es innovar. Si yo consigo que A, B, C, D, pues si consigo una manera de llegar más rápido allí innovando, aunque no sea con una plataforma, pues es innovar, ¿no? Innovamos hasta en ser empáticos, en no criticar. Y en este tipo de proyectos te salen muchos amigos, al principio no. No. En este caso, como funcionó, tenemos muchos en un canal, ¿no? Y yo creo que cuando hemos hablado con el resto de compañeros, gamificación, no. En pharma, con salud, pacientes, profesionales sanitarios, juegos de salud, tampoco. Es que fuimos buscando alternativas, ¿eh? De nombres para presentarlo al comité, que más era la otra opción. Ah, sí, esto también. Serious games. Y yo decía, madre mía, si es que esto, como yo le diga a la gente de pie, que son los delegados que tenemos, vais a hacer serious games. Y yo le digo, yo he divertido así de, así, quizás si meto un vídeo luego cuela, pero así como he divertido desde el inicio no parecía. Entonces dijimos, bueno, venga, vamos a hacer un entrenamiento en el cual hay que competir, en el cual va de omnicanalidad. Y ya todo el mundo. A nosotros nos costó tres años que no nos dijeran que cuando se, ¿no? Yo, por ejemplo, gestioné la estrategia de mobile. Cuando se les estropeaba el móvil, me llamaban y me decían, Jovi, se me ha roto. Y yo, pues llama al técnico. Porque asociaban la omnicanalidad a ser técnicos informáticos. Con lo cual, ¿no? Y ahora me dais un iPad. No tengo datos, se me borra. El WhatsApp no sé qué ha pasado, qué sé. Entonces eso nos costó reconstruirlo y nos dimos cuenta que es que había que ver que se entendiera qué significaba la omnicanalidad bajado a lo terrenal y en lo beneficio y el complementario para la red de ventas. Y entender la omnicanalidad no como canales, sino como que tenemos en el centro de nuestra estrategia a los clientes y a ellos. Con lo cual, eso para entenderlo, en un comité queda muy chachi, pero cuando vas allí a la red y te presentas con ellos, mira, ¿qué te voy a hacer? Dicen, tú cuando yo vea algo que pueda tocar, ya. Con lo cual, fuimos con iWin. Muy bien, tengo que decir. Luego explicaré lo bueno y lo menos bueno del proyecto, porque hay que explicarlo todo, porque claro, esto es como iPhone 1. El que hizo el iPhone 1, si habla con el del iPhone 6, pues claro, él tendría algo que explicar. Entonces yo siempre digo, bueno, es que todos son pegas, ¿no? No sé si sabéis que todo el mundo tiene aquí un mono. Antes era un diablo y un angélico. Ahora ya dicen que tenemos mono. Pues bueno, pues mono. Tienes un mono aquí que cuando aparece algo que no se entiende, aparece el PDF ya cumple. Bueno, cumple. Cumple la firma. Bueno, pero entonces es cuestión de preguntar a la gente. ¿Realmente el PDF cumple? ¿La gente está entendiendo lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? O sea, no puede nadie decirle a la gente que haga las cosas y no le diga, haz esto, sino si haces esto y se hace por esto y por este motivo y que con ello la gente se involucre y entienda que las formaciones son algo para que le ayude a él a ser mejor, a llevarlo mejor, a no sufrir, porque la implantación de nuevos canales en un sector que es, no quiero decir una palabra que se queda grabado, luego se pueda decir, pero como que serio, el serious game, dices, ahora con el iPad, ahora llega el móvil, ahora llega el WhatsApp, ahora además podemos hacer visitas por videoconferencia, el anticristo mío, o sea, videoconferencia, antes, o sea, vender todo eso y que eso se vea como que esto te va a servir a ti para que tú consigas tus objetivos, que esto no va de cumplir el PDF, pues a veces cuesta. Pues en este proyecto, lo que os decía, ¿por qué decidimos que queríamos un proyecto de formación gamificada? Pues porque la misma experiencia que yo tuve cuando llegué, que es, me voy a cortar las venas como me pongan más PDFs para leer, lo vivió todo el mundo así, bueno, hay quien tiene la versión Word, yo llegué al PDF, entonces, cuando tú decías a alguien, entrabas, hola, qué tal, y te hacen planes de acogida, te presentan a la gente que más o menos con la que vas a colaborar y tal, a los 10 minutos yo, ¿has hecho ya las formaciones? No, y ya, yo ya iba ya, digo, cuando me vuelquen todo lo que me está diciendo aquí la gente, me va a coger algo, digo, menos suerte que estoy en una farmacéutica que si me da algo, pues me atienden rápido porque estoy rodeada de médicos, eso sí, la parte buena, pero entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que a ellos les resulte innovador, que se aprenda, pero sin tener el sentimiento este de, otra vez, otra. Además, la red de venta, y yo no sé si pensáis como yo, son innatamente retadores y competidores, entre ellos también, entre ellos y yo también, con lo cual, cuando les decíamos, vale, podéis repetir las veces que queráis, yo decía, la obligación, yo cuando digo no, torturar al dato, aquí mi participación es súper exitosa porque es obligatorio hacer la formación, con lo cual, para poner la KPI de seguimiento no me sirve, porque si te obligo, pues, son cumplidores y si se les obliga lo hacen, pero sí que es verdad que solo había que hacerlo una vez, con lo cual, ellos llegaron hasta repetir ocho veces, y una persona hasta me llamó y me dijo, Yobi, ¿cuál era el último día? Digo, ¿tal día? Y digo, pero si tú ya lo has acabado, si vas como el tercero. No, no, es que yo tengo aquí pensada una estrategia, que es que diez minutos antes de las doce del último día, me voy a meter aquí una tangada porque el que me ha superado, porque esto es toda España, la región del norte, yo soy del sur, me ha superado en 300 puntos, estoy viendo si él no entra, y yo decía, creo que nos estamos pasando. O sea, yo ya no sé si se está entrenando, si lo he hecho adicto o algo, pero bueno, es un buen punto. Entonces, aquí lo que teníamos era lo que os decía, el foco no queríamos que fuesen los canales y la tecnología, sino que el foco queríamos que fuese los perfiles de clientes que existen y que ellos se pueden encontrar en la realidad. En nuestro caso son cardiólogos, endocrinos, neumólogos, bueno, toda la especialista. Luego que aprendimos también con esto es que cuando trabajamos con AIWIN al principio, ellos son creativos y llegan al sector pharma. Y cuando explicas, bueno, vamos a hacer esto, yo creo, con compañeros antes decían, ellos su tono de humor es el que te gusta. Pero luego te entra el miedo de decir, uy, a ver si la Carmen con tanto gato, si hablamos de que va con los labios pintados, que tiene escote, que no sé qué, tú te lees en los guiones, en un equipo de trabajo que creamos, en el que yo tenía un médico, a un biólogo, a un Recursos Humanos, empiezan ahí a aflorar, de uy, 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 corta esto, que aparece el médico que le dice cuál era aquel, ah sí, el cardiólogo que se acababa de divorciar e iba a hacer un estudio científico sobre cómo se te acelera el corazón cuando dices en el momento que te divorcias, que a mí me parecía divertido, o sea, no sé, pues un estudio en condiciones. Para una formación tampoco es interno, no nos estamos por meter un poco ahí. No, quedó serio que el cardiólogo, al final digo, bueno, vamos a darle un poco de vida porque es que no vamos a pedirle ni la hora al cardiólogo. Yo creo que esto sí que ha pasado, que son, primero, que éramos los primeros a nivel mundial, segundo, que es un sector que todavía estamos aquí aprendiendo a hacer innovación y cosas que parecen raras, que no lo son, que hablar de gamificación para la formación es como que se tiene que divertir haciendo esto. Y luego, a nivel de resultados, lo que os decía, cuando nosotros presentamos, mira, hemos conseguido con una dedicación por cada uno de los delegados, que no llega ni a dos horas, hacerles una formación que nos hubiera costado como cuatro días. Y yo no soy muy científica, pero yo no sé a partir de qué momento se pierde ya la concentración del que te está hablando. Pero yo ya te digo que en una reunión de cuatro días con tres horas cada día, si les pregunto lo que les expliqué el primer día, yo creo que no. Si les pongo un vídeo, un trocito sí, pero si no, no. Porque nos ha pasado. Entonces, aquí el objetivo principal es que se aprendiera, que se entendiera y por qué no, que se divirtieran. Y en este caso, al final, lo que queríamos era que los comportamientos que necesitan para utilizar las nuevas herramientas con los clientes que tenemos, se fuesen haciendo, convirtiendo en un hábito. Y para hacer hábito, un comportamiento, hay que repetirlo. Con lo cual, esta es una plataforma que a mí me parece perfecta para hacer repetición y no por ello, pues, a pasarlo mal. En este caso, yo, apasionada de Netflix, esto va por temporadas, entonces, esto ha sido temporada uno, estamos súper contentos, tuvimos, nosotros tenemos visitas de nuestra sede, está en Alemania, de gente de Alemania de rango, nos vino a ver, les presentamos todas las novedades, todo lo que hacemos, con lo cual, nos hemos llevado un reconocimiento, primero, por ser innovadores, por intentar hacer algo diferente, segundo, por los delegados que lo han acogido muy bien y han agradecido que hagamos otras cosas y que el aprender no está reñido con el pasárselo bien, con lo cual, vamos a hacer una temporada dos. Se ha escogido como un proyecto a replicar en el resto de los países, estamos con sedes en 140 países en el nivel mundial, con lo cual, por esa parte, estamos muy contentos, no por ello, voy a decir que nosotros teníamos 20 retos, que en la segunda temporada los vamos a reducir porque, al final, todo y que se vivía como que era excesivamente largo, aunque, al final, si computabas las horas, no era mucho, y, por otro lado, las tecnologías, es importante si tienes un Explorer no actualizado. Entonces, si tú, es verdad que el sistema sí que funcionaba, ¿no? A veces nos decían, voy en el AVEA de Sevilla y se me cuelga, bueno, pues era la red, o sea, se te cuelga todo en el AVEA de Sevilla, o sea, el móvil, no es una cuestión de la plataforma de iWin. Con lo cual, sí que es verdad que esa sensación, o sea, la experiencia de usuario, a veces, ahí sí que la tenemos que mejorar y lo hemos hecho reduciendo los tiempos, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa que queráis decirme, tenéis la suerte de que yo doy la introducción al café y a las pastas. Con lo cual, si me encontráis allí y me queréis preguntar cualquier cosa, pues, gratamente, me gustaría hablar con vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido de gamificación en el mundo farmacéutico. Yo creo que también nos da una visión distinta de lo que solemos estar un poco más preocupados o lo que viene siendo nuestro día. día a día en el mundo digital, pero siempre es interesante ver cómo lo digital se puede aplicar a un montón de sectores. Bueno, dentro de unas semanas volveremos con esta sección de iWin, pero ya con entrevistas a personas clave que están utilizando la gamificación en distintos aspectos y con un contenido que creemos que puede ser muy interesante. Espero que hayáis disfrutado de este programa y hayáis aprendido. Como siempre, la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo.